En otras cosas, también los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, están enojadísimos. Iniciaron un nuevo paro de labores, ahora de 48 horas. Reinstalaron su plantón en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Y os aseguran que aún no han tenido las respuestas necesarias a sus exigencias, ni por parte del gobierno estatal, ni por parte del gobierno federal. Los maestros advirtieron luego de esto, que de no obtener respuestas a su pliego petitorio, su próximo paro de labores será de tres días. Y si después de eso no tienen respuesta, será un paro definitivo. Mientras en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, pues este grupo de personas encapuchadas, presuntos normalistas, realizaron destrozos en las oficinas administrativas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Entre ellos, había mujeres, desalojaron al personal para luego pintar las paredes, romper los cristales, tiraron el equipo de oficina, inclusive se robaron algunas de las pertenencias de los trabajadores. El Instituto fue quien difundió estos videos para intentar dar con los responsables.